que tal amigos del blog sólido bienvenidos una vez más al canal el día de hoy estamos en un fondo diferente me encuentro actualmente en eeuu en el estado de texas y el santos el día de hoy se enfrenta ante chivas en el estadio acron como le digan en guadalajara así que a qué bonito fondo no manches si me siguen redes sociales ya pudieron haber visto que llevamos aquí un rato todo lo que es comer ya saben que me gusta comer acá de este lado pero bueno el santos hoy se enfrenta contra chivas en guadalajara un chivas que está en cuarto lugar que acaba de ganarle a los invencibles tigres y un santos que está en octavo lugar que si ganamos solamente podemos subir a séptimo lugar pero chivas si gana puede irse hasta segundo lugar así que acompáñenme en este mini blog antes de que empiece el juego si les agrada este tipo de mini blogs ya les puse de unos clips este antes de esto si les agrada dejen su like para que los vídeos ya sean un poco más blog y aparte reacciones y pues bueno vamos a seguir aquí en la en la rosa en este tipo de tiendas comprando y comiendo y ahorita ya va a jugar mis guerreros del santos laguna estamos en mi lugar favorito de toda la vida para rápida antes de que empiece el juego en mi tercer o cuarto hogar chiquilla aquí si pudiera me moriría si no es aquí en el estadio si no es aquí o en el estadio son los lugares me mostraría morir vamos a pedir la mejor comida de todo el mundo amigos del blog sólido estamos todos aquí en chiquilla el mejor lugar de todo el mundo y esta persona es mi primera vez muy necesario aquí estamos mi belleza este lugar es una belleza sí o sí sí o sí una belleza este lugar sí o sí la opción de decir que sí o sí amigos ya estamos en casa listos para el comienzo del partido vamos a empezar una vez con pronósticos aquí tengo unos guerreros disque guerreros conmigo a ver el partido gracias a chivas que tiene su plataforma horrible de aficionados lo tenemos que buscar de manera ilegal como siempre tantos chivas en chivas en guadalajero yo digo que tantos va a ganar con un marcador de 3 a 0 no le volvemos a preguntar a esta persona como el juego de hoy digo que es santos 0 chivas 3 no le vuelvo a preguntar tampoco ahora el último el buen adán yo creo que quedan 2 1 favor santos todos es un este como se dice un buen pronóstico no como estos dos malitos farsantes pero bueno yo santos en el ley crón casi siempre juega de local básicamente ganamos casi siempre así que espero que se mantenga esa buena racha 1 2 1 1 2 1 muy feliz también se ve la misma alineación del juego pasado y el gonzález aldo lópez junto con lucas gonzález en la media omar campos doria con hubo rodríguez el dedo su cebedo la mismita la mismita vamos por lo mismo harold y correa arriba jugaron bien la vez pasada contra puebla tuvimos buena ofensiva pero parece nos la rega fentanes una vez más con sus cambios bueno ya empezar arranque el juego joder si gana mis santitos estadio acron ahorita vi la alineación y alexis bella sigue lesionado pensé que había regresado pero tomó su lugar el excanterano ronaldos cisneros digo ya no creo que juega también como cuando estaba aquí pero ojalá no reviva su carrera contra el santos del partido van 15 minutos y ha sido un partido relativamente aburrido llevo dos jugadas que de ambos lados donde pudieron haberse marcado un penal y ahorita pues ha estado demasiado parejo literalmente no ha habido ni una clave ha habido dos tirados tiras o de chivas al poste güey o la tapó cebedo jajaja le tiró pañadote beltrán le tiró un reflazo y no mames fue poste a cebedo no llegaba nunca no puede ser güey no te pases la misma pinche jugada todos los partidos güey todos los partidos nos meten gol igual no puede ser güey centro y estaba absolutamente solo el caos solicitísimo güey no más jugada balón parado como siempre güey ve ese centro tres güey solo es una tristeza de este santos no puede ser güey no te pases no estoy impactado es impresionante lo malo que jugamos nos estamos hundiendo más no tenemos ni una posibilidad de revivir contra un equipo no estamos bien mal dedos lópez de acá a fallar en frente a la portería si tiene algo de presión pero era nada más rematar a portería no volártela al espacio sí no ojo ya se está armando la pared dentro del área quiero destino para santos pero dios mío no puedo creer lo mal que jugamos de un milagro nada menos vamos a salvar casi 25 minutos 1-0 ya se despertó el partido de perdido pero no para el lado que queríamos tristemente vamos perdiendo tiene más posición chivas más llegadas chivas hemos tenido dos de peligro pero siempre no aprovechamos nuestras oportunidades ya nos están metiendo en 2-0 Acevedo Zapuna en la línea pero están pedre y pedre no no se ve que se vaya a detener esta situación de nuestra defensa de verdad es algo triste está triste simplemente no sé qué cambios deba de haber Acevedo falló un tiro lejano que topó en el travesaño se rebotó ahí mismo y nos empezaron a apedrear pero dios mío Acevedo lo agarró de aire y la tapó dentro del área pero marca un penal digo marca en mano una de las primeras de santos la van y que un defensa de chivas en el área chica y no llegó a ella ir gonzález 33 minutos se ve que se va a quedar 1-0 si no es que nos meten al 2-0 fallando muchos pases muchos pases sencillos fallando los pases innecesarios lejanos pero sé que tenemos que hacer ya no se sabe si es tendida de cama si simplemente estamos jugando mal muy mala racha pero no se ve ni por dónde tienen que sacar a ventanas para que juega mejor el equipo que lo hagan porque nos estamos hundiendo pero feo 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 mi dios lópez anda mal de madre también la falla y falla pases se viene contra golpe de chivas amarilla ya que acaben el juego por favor yo libre de chivas ladito del ángulo ya se ve esto pegó con el poste si se lesiona ya no vamos a matar ahorita mismo balón parado para nosotros pinche centro horrible fusílalo tiren no la jueguen tiren ya sabemos lo que pasa cuando la jugamos venga mi jair ármate una dentro luego luego de aquí parecía que iba a entrar hubo rodríguez no puede ser el gol que nos acaban de meter wey no te pases de pinche golazo no lo puedo creer quiero llorar se ve un ojadote un balazote de golea golazo wey es un pinche golazo ya la tenía medida y la desviaron doria otra vez en el balón directo y la peinó con la cabeza le movió todo el balón de acevedo y se vio que es un golazo de golea fuera del área de primer 2-0 y todo el insacado el primer tiempo wey ya que ya que nos duerman un rato mejor no estamos tristísimos wey comenzó el segundo tiempo llevan como 7 minutos salió el dedo lópez y metieron a diego medina ventanas por primera vez no quiso hacer línea de 5 luego luego pero ya sabemos lo que se espera nos van a seguir llegando acevedo está más enojado que yo y nos siguen llegando y nosotros no producimos nada hagamos pases en nuestra área a ver si nos llega un milagrito para empatar este partido un milagro siiii no mami no wey no te pases no no se como puede ser es una broma esto eh jay no me dejara el gol mírenlo otro cecilio porque tenemos otro cecilio wey no mami minuto 65 podríamos ir 2 a 2 pero el santos no mete las que tenemos como siempre no defendemos las que ya sabemos que nos meten no metemos las que deberíamos de meter hasta el director técnico de chea ya hizo cambios en el minuto 65 y eso que te va dominando todo el partido y fentana no se le ocurre que debe de hacer un cambio para que metamos gol entró santi muñoz y entró manzanares ya ni siquiera le dieron la oportunidad a felix le dieron la oportunidad ahora a mi buen manzanares para ver qué pasa yo creo nos vamos a hacer la línea de 3 la de siempre ya se la saben y con santi a ver qué nos puede producir pero eso solamente le abre más espacios al equipo rival así que esperemos que no nos pase lo mismo que nos ha pasado en todos los partidos que fentanes decide meter línea de pinche 5 tampoco se trata de tirarle a chivas chivas está jugando perfecto todos los pases son perfectos hacen las jugadas bien hacen las paredes bien están llegando como debería de hacerlo un equipo que se mueve bien es digno de estar en los primeros 4 y nosotros claramente ni siquiera estamos dignos para entrar a repechaje ahorita no estamos bien simplemente no vamos a dejar de apoyar nunca obviamente pero ahorita estamos mal y debe haber un cambio ya porque ya es más del medio torneo ya es minuto 75 no se nos ve por dónde se ve más cerca el 3-0 que el 2-1 ya no sé ni qué decir estoy bien enrojado me da mucho coraje este equipo y me da más coraje que fentanes sigue aquí cada vez tenemos una racha positiva que la terminamos rompiendo faltando 7 minutos fentanes dijo deja saco correa y meto de merson cosa que nunca pasa nunca saca correa siempre saca harold y hoy los dos jugaron para el perro harold se me hizo peor que correa esta vez pero los dos fallaron pases tiros y pues puede sacar el que sea y no haber ningún cambio no creo que merson en 7 minutos salve el partido pero pues no logramos despertar jamás en todo el partido en todo el segundo tiempo hubo un tiro a puerta y fue casi de media cancha nada más para que digan que hicimos algo no valemos madre ahorita somos el peor equipo de la liga fácil si ahorita viene el mazatlán o el querétaro fácil mínimo nos mete dos goles aunque ganemos fácil nos mete dos goles y todos de balón aéreo estamos mal ojalá haya sido cama para que se vaya fentanes y que eso solo sea la razón por la que no están jugando bien a ver que la siguiente semana contra tijuana aquí en bueno en torreón en el tcm pero por ahora un partido tristísimo gracias a los que lo vieron hasta este punto el tom y yo les decimos bye por hoy el santos dio pena pero pues bueno denme en redes sociales y nos vemos en el siguiente amigos gracias y adiós